¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando la revista de Magazine, mi nombre es Gloria Frías. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en el 1040 de AM en su radio, a quienes están también acompañándonos en la señal de internet que tenemos en radiomujer.com.mx. Al igual también quienes nos siguen en las redes sociales o también sintonizan esta estación a través de su dispositivo móvil en alguna aplicación, si es la de AudioNow que tenemos pues con ellos y que ustedes pueden instalarla en sus teléfonos, pues mucho mejor, búsquenos como Radiomujer 1040, es la aplicación de Radiomujer y AudioNow para escucharnos en su celular. Y bien, pues el día de hoy, este martes ya iniciando mes, primero de diciembre del 2015, ya es el último mes del año, así que ya comenzaremos a la cuenta regresiva para terminar el 2015 y comenzar el próximo 2016. Pero así iniciamos el día de hoy. Hoy es el día, por cierto, es el día mundial del VIH-CIDA o contra el VIH-CIDA, de respuesta, ¿verdad? Decíamos ayer de respuesta al VIH-CIDA. Ayer hablamos un poquito de esto y de los eventos que íbamos a tener. Pero bueno, siguiendo, yo ayer les anunciaba, desde ayer les anunciaba que estaríamos como a lo largo de la semana dándoles algunos, pues algunos autores a través de aquí de las entrevistas que estamos teniendo en Radiomujer que se presentan en FIL porque estamos en la semana también en la fiesta de los libros aquí en Guadalajara. Y ayer no fue la excepción, hoy también no será la excepción, tendremos algunos títulos que recomendarles. Y precisamente, bueno, pues tengo uno que aquí lo voy a presentar en un momento más. No sin antes agradecer a Rosy que está en la producción del programa, a Jessy que está en los teléfonos de la cabina, a Arturo en los controles del audio y César Paz como siempre en la imagen para la señal que tenemos en vivo, en video. Pero antes, déjenme también decirles que tenemos de regalo, vamos a regalar el día de hoy 20 pases dobles para que puedas acudir a una conferencia que va a ser impartida por Ángeles Walder con el tema descodificación biológica transgeneracional. Voy a hacer una referencia porque se acuerdan que ella en salud mente y cuerpo iba a estar con Alicia Soltero en este evento que acabamos de pasar y que después, porque lo movimos de agenda por esto del huracán Patricia, ya no pudimos coincidir con las fechas. Bueno, pues es ella, es ella. Entonces, si tienes, si te quedaste con las ganas, aprovecha, tengo 20 pases dobles para que puedas presenciar esta conferencia con Ángeles Walder con el tema descodificación biológica transgeneracional. Ella se va a presentar mañana 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Casa Loyola, que está ubicada en Lope de Vega 265 en Arco Sur. Y aquí tenemos estos pases dobles para que puedas acudir y puedas ahí en esta conferencia analizar tu historia familiar y no seguir cargando con cosas o con situaciones que no son nuestras. A comunicarse aquí al teléfono 3122-1190-3647-1883 o vía WhatsApp 333-822-3208. Bien, bien. Vamos a presentarles aquí nuestra invitada, que le agradezco mucho que se haya dado la oportunidad de venir aquí el tiempo, aquí a la cabina de Radio Mujer. Ella es Jessica Wolf, viene con su libro Superando el Duelo por parte de Editorial Pax y pues me imagino que vas a estar en la fil. Ahí he estado desde el sábado, Gloria. Desde el sábado ya estás. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contenta presentando este, mi primer libro. Ah, tu primer libro. Es mi primer libro. Me tomó tres años finalmente sacarlo, parirlo y estoy muy emocionada y contenta porque es un libro para mí importante y creo que para una población en particular importante que es para aquellas personas que han vivido el suicidio de un ser querido. Sí, claro, que es algo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Porque parte de la pérdida es como, te queda como esa sensación de, ay, o sea, ¿qué hicimos? Exactamente. Esa es la inquietud detrás de este libro, que el duelo por suicidio es totalmente diferente de otros duelos y pocas veces atendido, ¿no? Entonces, genera toda una serie de secuelas desde la pregunta del por qué, desde la culpa de una serie de incógnitas, desde que el tema es un tema tabú, que genera mucho estigma y bueno, y me puedo seguir y seguir y seguir hablándote de todos los efectos que tiene el suicidio en la gente alrededor. Yo lo comparo con una bomba nuclear, ¿no? Cae la bomba y radia alrededor todo un efecto, ¿no? Sí, claro, permea toda la familia. A toda la familia y posiblemente hasta toda una sociedad, ¿no? Claro, claro. Y sabemos que estos temas, bueno, este tema del suicidio, no nada más solo por Guadalajara, a nivel mundial, con los ritmos tan acelerados de vida que traemos, Jessica, se han incrementado las estadísticas. O sea, ¿por qué? Porque hay más ansiedad, hay más depresión. Qué bueno que tocas el tema de la ansiedad. Yo coincido contigo. Hoy en día, en la consulta privada, porque yo también me dedico a la consulta privada, si hace 10 años lo que se veía era la depresión, hoy se ve la ansiedad. Y la ansiedad creo que está dada por el ritmo que tenemos, no solo de vida, sino de conexión. Estamos sobre conectados, sobre estimulados. Quien allá afuera no tiene un celular, quien allá afuera no checa sus redes sociales, quien allá afuera no recibe todo el día información. Y esto nos genera un alto nivel de ansiedad. Y en los chicos, una baja tolerancia a la frustración. Y sí, ahorita que dices chicos, incluso desde los niños, ¿no? Porque se han presentado suicidio infantil. Definitivamente. Me voy a quedar aquí, Jessica, para ir a la pausa comercial, pero regresaremos con más. Estamos hablando con Jessica Wolf, autora del libro Superando el duelo después de un suicidio. Si has tenido tu exceso experiencias, pues también comparte con nosotros. Vamos a la pausa. Dos de la tarde con 19 minutos, con 20 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Magazine. Hoy hablando sobre estos temas, este tema que es fuerte. Yo le decía a Jessica Wolf, la autora del libro Superando el duelo después de un suicidio, es obviamente fuerte. Quienes han tenido esta experiencia de cerca, la han vivido con algún familiar que lamentablemente se ha quitado la vida o con algún amigo, pues sabrán obviamente que es difícil para los que quedan alrededor de él vivos, pues obviamente el sentimiento con el que se quedan, las sensaciones con las que se quedan, el si hubiera, ¿no? Esa parte, Jessica, es que se hubiera. Se vuelve el si hubiera y el qué fue lo que pasó, la pregunta del por qué. ¿Qué le hicimos, no? Se vuelven preguntas obsesivas. O sea, la gente vive torturada por, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y si hubiera hecho esto. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que las señales estaban, pero las ve uno en retrospectiva, ¿no? Hoy en la mañana nada más en la film estaba platicando una mujer que su tío se había suicidado y que el hermano, o sea, el padre, el hermano de este hombre que se suicidó, era psicoanalista, imagínate. Y le dijo al hermano, me voy a ausentar por un tiempo. Ni por aquí le pasó la idea de que pudiera estar avisando que se iba a suicidar. No estamos hechos los seres humanos de materia para estar alertante a estas situaciones y la realidad es que sucede y sucede mucho. Y yo le digo a las gentes que han vivido estas experiencias que nadie es responsable del suicidio de otra persona. Somos responsables de nuestra vida y de nuestra muerte. Y, bueno, en estos casos, y nadie, aunque tú puedes ser un mal padre, un mal hijo, haber tronado a la novia, haber corrido al empleado, lo que tú gustes y mandes, nada justifica la decisión del otro sobre su vida, ¿no? Claro. Entonces, es responsabilidad individual y es algo a trabajar. Claro. ¿Cómo de las, en este libro que escribes, platicas o plasmas más bien experiencias de los que se quedan? Ajá. ¿Pudiste platicar con familiares que pidieron esto? Definitivamente fue un regalo, o sea, de gente amorosa, abierta, que está buscando que a través de su experiencia se logren prevenir otros suicidios y que otra gente logre sanar. Entonces, son, el libro cuenta con 10 entrevistas completitas, porque así le pedí el favor a la editorial, no me pidan viñetas, déjenme contar todo lo que me dijeron. Están las experiencias de estas personas, está un pequeño análisis de cada una de las experiencias y también está mi experiencia en la introducción de haber perdido a una amiga en su momento por suicidio, que para mí fue terrible y muy doloroso. Este, pero bueno, este libro es dar significado a esas pérdidas. ¿Qué te encontrabas con las personas con las que platicaste también? ¿Si hay algo que las caracterice a todas en algo? Un dolor intenso, un dolor intenso tanto de su ser querido antes de llevar a cabo el suicidio, como un dolor intenso ante el duelo y una dificultad enorme para superarlo. ¿Y se puede superar, Jessica? Se puede superar definitivamente sí, se necesita trabajo definitivamente también. Entonces, aquí hablo de una serie de recomendaciones para superarlo, desde uno, hablarlo, hay que hablarlo, no hay que esconderlo, hay que nombrarlo como es mucha gente. Generalmente esos temas dan pena, fíjate. Por supuesto, porque es un tema tabú y nos da terror. Por ejemplo, imagínate una madre que el hijo se suicida y luego se encuentra en la calle, alguien le dice, pues mi hijo se suicidó. ¡Ay, qué mala madre has de haber sido! No, 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 esto nos estigmatiza y nos hace pensar que en nuestras familias hay algo mal cuando alguien se suicida. Entonces, la gente lo esconde y si tienen la posibilidad de decir que fue otra causa de muerte, lo hacen. Sí, generalmente. Entonces, eso dificulta mucho el proceso de sanar y bueno, esta vergüenza los aísla, ¿no? Entonces, se necesita mucho trabajo, hablo de que a veces es necesario medicarse, hablo de la necesidad de grupos de autoayuda o grupos de apoyo, de acudir a terapias, de darle tiempo al tiempo y ser propositivos con el tiempo que estamos destinando a este proceso de duelo y otra serie de recomendaciones, ¿no? Pero definitivamente se puede superar, pero hay que trabajarlo. Y bueno, obviamente, pues yo te decía al principio del programa que también este tipo de situación, como es el suicidio, se da, este fenómeno, pues puede ser un problema también de salud pública, ¿eh? Definitivamente. Claro que es un problema de salud pública. Definitivo. Se está dando en niños, y aquí hemos dado notas aquí en Guadalajara de niños de 10 años que se han quitado la vida. Entonces, fíjate que el tema de los niños es interesante porque, bueno, se cree que se ha reducido la edad de intento y en la parte de los niños hay una, como creo hoy, hay una muy baja tolerancia a la frustración. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando a los padres el día de hoy? No toleramos la frustración de nuestros hijos. Tenemos el niño que dice, quiero la paleta, ¿no? Y la mamá, por no hacer como el ridículo social, le da la paleta, ¿no? Y luego el niño que dice, es que la maestra me gritó, ¿no? Entonces, la mamá va a la escuela y le dice, ay, es que ese maestro que grita y el maestro lo corre, ¿no? Entonces, los niños no tienen, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y esto llevado a años más adelante en su desarrollo, se vuelve una dificultad en la adaptación. Entonces, no toleran la frustración, no tienen la capacidad de demora, y no están preparados para los dolores que son parte de la vida. Y todos vivimos dolores, desempleo, rupturas, abusos, ciertas situaciones. Y a final de cuentas, el mensaje detrás de este libro es que el dolor existe, tanto por la pérdida como por suicidio, como ante cualquier situación de la vida. Y tenemos que armarnos de fuerza y considerar las experiencias de dolor, experiencias de transformación y de crecimiento. Entonces, planteas aquí, en uno de los capítulos, este tema de cuando un hijo se suicida y cuando la pareja se suicida, o cuando un hermano o hermano se suicida. ¿Es diferente? Diferente, sí. Mira, en las tablas de estrés psicológico, el primer lugar lo ocupa la muerte de un hijo. Yo le agrego, la muerte de un hijo por suicidio es de un alto nivel de estrés emocional. El padre se siente que fracasó, el padre siente ese vacío. No hay manera de sustituir a un hijo. En el caso de los hermanos, por ejemplo, perder a un hermano por suicidio es, imagínate, el duelo del padre. Entonces, no solo pierde al hermano, sino pierde al padre que está en duelo por el hijo, el hijo que ya no está. Y se buscan, muchos de estos hijos buscan sustituir el papel del hijo. Normalmente, cuando muere un hermano o un hijo, se tiende como a idealizar a ese hijo. Tiene un efecto sobre los hijos alrededor, ¿no? El que muera la pareja, muchas veces en pareja nos distribuimos tareas, obligaciones. Entonces, vamos a pensar que muere el esposo y de repente yo no trabajaba, se ha de quedar a los hijos, ahora hay que trabajar, hay que entender cómo estaban las finanzas. Entonces, bueno, una serie de ajustes, ¿no? Toda familia ante un suicidio se tiene que reajustar y es muy complicado. Claro. Mira, dice, por acá nos comparte una persona por el WhatsApp. Dice, en mi caso, mi esposo se suicidó. Después de seis intentos lo logró. Wow. Ya han pasado dos años y medio y aún sigo muy mal. No logro perdonar ni superar. Porque aparte también a veces quedan con... Claro, con enojo. Con enojo exactamente de que, ¿por qué lo hiciste? Mira, y después de seis intentos dices, oye, también estamos nosotros. O sea, una pregunta que a veces se hacen es, ¿qué no fui lo suficientemente importante para mantenerte vivo? Y la realidad es que el suicida en un momento dado, bueno, ya si tienes seis intentos, está tan inmerso en su problemática, se vuelven como egoístas y tan inmersos y tan cegados de todo el efecto que van a tener alrededor, que no lo ven. Hay una cosa que le llamamos en psicología visión túnel. O sea, ven solo su dolor y solo la salida de este dolor. El acto de suicidio es un acto de dolor, de dolor emocional intenso. Tienes toda la razón tú que te comunicas con nosotros de sentirte como te estás sintiendo. El enojo es válido. Pero a final de cuentas, tú decides qué tanto lugar le vas a dar a esta situación como efecto en tu vida. Dale un sentido, transfórmalo. Tú tienes vida de aquí en adelante. Vive tu vida. Sé feliz. Y no dejes que esto lacere tu vida para el resto, para lo que te queda, ¿no? Dice, por aquí está el libro. Aparte, el libro viene con unas frases claves que ponen ahí a lo largo de eso. Quería que fuera, fíjate, Gloria, quería que fuera un libro súper fácil de leer, sin tecnicismos, con ideas muy sencillas. Que es como la característica también de la editorial, ¿eh? El PAX siempre trata de sacar libros muy digeribles. Sí, porque creo que yo me imaginé a una persona en duelo y dije, pues lo último que quiere es sentarse en leer un libro con letinitas chiquitas, ¿no? Entonces, es un libro para ojearlo, para ir y venir, este, y para darte una idea. Pero sí, comentabas qué es lo que encontraste ahí en el libro. Es que una frase que me gusta que me dice, esto me sucedió, pero no fue mi culpa y no define quién soy. Definitivamente. Somos seres individuales y lo que hace el otro no define quién soy yo. Y lo que hace el otro no es responsabilidad mía. Eso es como muy importante a trabajar. Sí, ahorita nos vas a platicar después de la pausa. Nos gustaría que nos dijeras algunos, no sé, algunos consejos. Ya dijiste el primero que era hablarlo, pero qué más, porque a veces dicen, pues sí, lo hablo, pero todos modos, no logro, este, como dar ese pasito, ¿no? Para, para sacarme esa espinita, que yo no sé, digo, fácil no es. Nunca he estado en esa situación y Dios no lo quiera, pero fácil no ha de ser. Ok. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Bien, continuamos aquí con Jessy Wolf. Vienen aquí a, bueno, queda todavía pendiente esto que me están preguntando por acá, que dónde pueden conseguir el libro, que si ya lo presentaste en la fil. Lo presenté el sábado en la fil, este, ahorita hay todavía libros ahí en el stand de PAX, este, el libro todavía no está a la venta al público, saldrá como en aproximadamente un mes en diferentes librerías, porque está recién salido del horno. Vayan a la fil, vayan a la fil, pasen a PAX, yo voy a estar todavía el día de hoy, este, si quieren, inclusive, platicamos un poquito sobre el tema, y si no, en un mes ya estarán en librerías. Ajá, se llama superando el duelo después de un suicidio, las experiencias de los que, de los que se quedan, es de Jessica Wolf y es bajo el sello de PAX. Exactamente. Te dicen por acá, te comentan, mi tía paterna se suicidó hace 40 años, y todavía es un tema que no, no, no se toca abiertamente en mi familia. No, pues no lo, no se habla. Claro, pero ojalá pudiéramos hablar un poco más, porque hablar, hablar es prevención. Podríamos empezar como, primero sería hablarlo. Hay que hablarlo. Y luego, como ir avanzando en eso. Sí, mira, fíjate, algo que me parece interesante comentar es, este, encontré un estudio, una investigación que hicieron en Estados Unidos, sobre el tema de las lágrimas, y dicen que cuando uno llora por dolor, este, la química de las lágrimas es diferente. Ah, sí. Entonces, cuando lloramos por dolor, nos desintoxicamos, entonces hay que darse permiso de llorar, esa es otra. Cuando algo nos duela, hay que llorarlo. Hay que llorarlo, porque químicamente el cuerpo lo necesita, nos desintoxicamos, esa es una. Otra, me encontré algo que me gusta mucho compartir, que es, pon el amor donde haga falta. Cuando tú estás en un proceso de dolor, hacer donativos, ayudar a otros, salirte un poquito de tu experiencia de dolor y tocar el dolor de los demás, es súper sanador. Hay que darle un significado a estas pérdidas. No meterlas abajo del colchón y olvidarnos que sucedió, sino aprender de ellas, volvernos expertos en ellas y hacer una labor de prevención de otros suicidios. Eso es lo mejor que puedes hacer, darle un significado a estas pérdidas. Oye, te están también preguntando, por acá me preguntaban que si tienes alguna página de internet donde des consulta. Yo vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero este tema me apasiona. ¿O alguna red social? Me pueden encontrar en Facebook, ahorita bajo Jessica Wolf. También tengo un programa de radio en Playa del Carmen, lo pueden seguir como Mujeres Infinitas. Lo pueden encontrar en Facebook como Mujeres Infinitas. Y bueno, próximamente a través de la editorial PAX también encontrarán una página mía donde espero tener un blog y poder comentar este tema con ustedes. Ay, será fabuloso porque puedes estar en contacto ahí con la gente. Definitivamente, esa es la idea, que este es el principio de una comunicación muy amplia con la gente, porque hay que tocar corazones, hay que ayudarnos a sanar unos a otros. Claro, porque no se vale que, bueno, ellos ya se fueron, pero los que se quedan, que carguen con ese dolor tan fuerte. Y bueno, están ahí, pero tienen la oportunidad no solo de sanarlo, sino transformarlo y que hagamos una labor como un poquito más social y más amplia, ¿no? Nada más quedándose nosotros. Pues Jessica Wolf, te agradezco mucho tu visita aquí a Raya Mujeres. Gracias a ti, Gloria. Me encantó que me invitaras y me encantó conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que estuvieron atentos. Gracias.